¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo vídeo. El día de hoy les traigo un vídeo diferente ya que vamos a probar a ver si la nueva medida del distrito de los 50 km por hora sirve o si no hay mucha diferencia con respecto a ir a 60 km por hora. Para eso hice una colaboración con los muchachos de Almanejo Colombia. ¿Qué tal? Él es Steven y él es Felipe. Y entonces pues vamos a probar como dije antes si esta medida sirve o no sirve, si es más efectiva, si es más segura o si no lo es. Y les quiero sugerir que se suscriban al canal de Almanejo Colombia que da unos test drive excelentes. Para realizar las pruebas de este vídeo escogimos tres vehículos, en este caso el C180 Compressor del año 2007, un vehículo que tiene todas las usuras electrónicas como lo son el ABS, el EBD, el VA, el control electrónico de estabilidad, el control de tracción y adicionalmente cuatro frenos de disco lo que nos da una mayor potencia de frenado. El segundo vehículo que elegimos es un Kia Picanto modelo 2019. Este vehículo cuenta con las especificaciones que el gobierno ha planteado, es decir, ABS, EBD. Vamos a probar si estos sistemas funcionan de manera correcta a 50 o a 60 km por hora y ver sus diferencias. El tercer vehículo que pondremos a prueba será un Renault Logan 2012 que tiene mucha acogida entre las amigas colombianas, lo que pasa es que tiene su precio de entrada, por lo tanto no tiene ninguna ayuda electrónica ni ningún tipo de seguridad extra. Solamente tiene frenos de disco adelante y frenos de tambor atrás. De resto, nada más. Vamos a realizar una primera prueba de frenado con un cono como punto de referencia donde el conductor va a saber cuándo va a frenar. Va a haber una prueba a 50 km por hora y la otra a 60 km por hora. Y esto es para determinar cuánta distancia hay entre una frenada y la otra. Vamos a empezar con un Renault Logan, luego lo vamos a hacer con un Kia Picanto y finalmente con un Mercedes-Benz. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, en esta segunda prueba lo que vamos a hacer es que vamos a medir el tiempo de reacción que va a tener los tres conductores. Entonces vamos a ir a 50 km por hora y vamos a ir a 60 km por hora. Yo les voy a indicar un punto de frenado específico. Ellos van a parar el carro y vamos a medir cuánto tiempo y distancia se demora adicionalmente el carro en detenerse. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como conclusiones encontramos que en teoría la medida sí puede evitar ciertos accidentes de tránsito, pero también es cierto que nos genera un distractor a la hora de manejar. ¿Por qué? Cuando yo voy en el vehículo manejando y tengo que llevar el carro a 50 km por hora, es una velocidad muy baja y al ser una velocidad muy baja me toca estar acelerando, soltando, acelerando, soltando y en ciertos momentos frenando. Entonces eso quiere decir que me toca estar levantando y bajando la mirada constantemente, lo que me puede generar que un vehículo me frene adelante o que se me atraviese un obstáculo generando un accidente de tránsito. Los resultados de la prueba fueron concluyentes. El vehículo con más ayudas electrónicas fue el que mejores resultados obtuvo. Pero también evidenciamos que en los tres vehículos una reducción de tan solo 10 km por hora puede ser determinante para poder evitar un accidente. Sin embargo, Bogotá es la tercera ciudad con más problemas de movilidad en el mundo. Esta medida afecta directamente este punto. En vez de perseguir al conductor, podríamos culturizar mejor al viandante para que aprenda a cruzar los puentes y medidas de seguridad de un peatón. Y además de esto, que el conductor aprenda a conservar mejor la distancia frente a otro carro para poder mejorar sus tiempos de reacción. Gracias.